¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos hoy a un videito más de la temática Naruto. De verdad que esta semana para mí está siendo muy especial. Sé que prácticamente hago esto todos los años, aunque este pues a lo mejor tengo un poco más hype de lo habitual. Sé que no debería, sé que lo más normal es que me pegue otra estampada más como todos los años, pero joder, llevo una semana grabando cositas de Naruto y creedme que no hay nada que me haga más feliz. Es lo que hay, ya sabéis que es mi serie favorita, siempre lo será. Empecé aquí en YouTube también con cosas de Naruto y por ello también es algo especial. Y ojalá poderme permitir volver a traer cosas de Naruto de forma asido al canal. Esperemos que así sea, ya veremos, no las tengo todas conmigo, pero la esperanza es lo último que se pierde, os lo he dicho ya en bastantes videitos. Hoy os traigo algo muy especial. Quedan dos días para el anuncio tan especial de la Jamfesta, en el cual a priori tendremos cositas, entre ellas novedades de anime y también novedades de videojuegos. Ya están confirmadas un par de noticias sobre que en lo que viene a ser el stand o la presentación de Naruto, va a haber novedades sobre el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage y va a haber novedades sobre el Naruto Turbo Boruto Shirobi Striker, que es el juego que os traje ayer. Un juego que, sinceramente, después de tantísimo tiempo, me sorprendió pasármelo tan bien jugándolo. Porque a partir de las partidas que me eché, luego sigo jugando un par de horas más. Sí que es cierto que no pude jugar muchas partidas porque el juego no es muy jugado, pero me lo pasé muy, muy, muy bien. Entre que soy fan y que el juego en sí me parece buena idea, me parece un concepto súper, súper chulo, pues bueno, la verdad es que me lo pasé espectacularmente bien. Y no descarto traeros más videítos del Shinovist Striker, no es broma. Pero como os mencionaba, hoy voy a dar un salto al pasado. Voy a dar un salto al pasado y de hecho vamos a visitar una tumba. Yo sé que este vídeo va a ser quizá un poquito más especial de lo habitual, porque voy a hablar de mis orígenes, voy a hablar de Naruto Blazing. Y de lo que ha significado para mí todo esto, os voy a enseñar la database de Naruto Blazing, os voy a enseñar mi propia database de Naruto Blazing, que también me parece interesante, que es nada más y nada menos que todos los archivos que he ido recopilando durante todo este tiempo sobre Naruto, vaya. Es que, no sé, o sea, no tengo mucho que decir al respecto. Simplemente daros las gracias por todos estos años, porque independientemente de si yo acabo creando contenido de forma, entre comillas, profesional, ¿no? Acabo dedicándome a esto, que de momento es algo totalmente inviable. Empecé por amor y sigo aquí por amor. No es algo que me dé un dinero excepcional, me da para salir a cenar dos, tres veces al mes, poder tener algo de dinero para poder costearme mis cosas, pero no me da un sueldo, ni muchísimo menos, y esto lo hago porque me gusta. Y de momento va a seguir siendo así hasta que haya algo que me lo impida. Y hoy, pues bueno, os vengo a hablar con el corazón en la mano y a enseñaros un poquito de lo que aún conservo, ¿no? Así que vamos para allá, os voy a enseñar directamente lo que sería mi pantalla del ordenador. Tengo por aquí la database que he estado revisando un poquito antes de empezar este vídeo y database a la cual he recurrido en alguna que otra situación para, bueno, para encontrarme algunas sorpresas, ¿no? Para revivir momentos pasados, en algunos directos hemos estado revisando esta database, hemos estado viendo todos los personajes que había en Naruto Blazing y la verdad es que, bueno, en general han sido experiencias siempre bastante bonitas la de volver a revisitar este lugar, ¿no? 5 años, creo que estuvo a punto de cumplir Naruto Blazing, por desgracia, llegado a cierto punto, Gris decidió cerrar el juego y a pesar de que han pasado ya casi 2 años o casi 3, porque cerró en 2021, no, no me acuerdo cuando cerró Naruto Blazing, bueno, luego recurriremos al vídeo que subí para conmemorar el cierre del Blazing y para agradecer todos esos años, pero digamos que ya ha pasado un tiempo y aún yo creo que por el canal lo sigo recordando con mucho, mucho cariño y la mayoría de gente que me sigue sé que también, la gente que estaba aquí desde el principio, la gente que estaba aquí tantísimos y tantísimos años, yo sé que guardan con muchísimo cariño al Blazing y que no se entiende del todo por qué este juego acabó cerrando mientras que otros siguen apareciendo por ahí como juegos, bueno, que siguen apareciendo, que simplemente siguen en activo, ¿no? Juegos como el Naruto to Boruto Shinobi Striker, juegos como el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage, son juegos que no se les da mucha... Sí que es cierto que los cuidan porque van sacando contenido, en el Striker siguen sacando DLCs, en el Ninja Voltage siguen sacando contenido de forma constante, pero son juegos que dan muy poquito dinero y que mantienen a muy poquitos jugadores activos, sin embargo, oye, siguen ahí y siguen currando en ellos para que luego digan que Bandai cierra los juegos a la mínima de cambio, no sé, esos juegos son longevos de narices, sobre todo el Ninja Voltage que sabéis que es como tal propietaria Bandai y en general, oye, ahí está peleando, sigue estando ahí, sí que es cierto que no les va excesivamente bien en términos de jugadores, pero oye, ahí están, ¿no? Ahí siguen haciendo sus cositas. Así que, sin más, quería enseñaros esto, quería dar una pequeña vuelta por la database, vamos a revisar directamente los últimos personajes, porque tampoco es cuestión de tirarnos aquí todo el día, básicamente porque os quiero enseñar aún, pues eso, ese pequeño tesoro que aún conservo, esas pequeñas... esos pequeños... Sí, esas... Dejemos... Sí, supongo que esa pequeña parte de mí que aún tengo guardada en el PC y que yo creo que nunca seré capaz de borrar porque ahí aún tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Estos serían los últimos personajes que aparecieron antes del cambio porque luego, como estaban los personajes en los ítems a partir del 900 y si no recuerdo mal, llegaban hasta el 1000 y pico, los personajes tuvieron que hacerle un hueco más adelante, ¿no? No recuerdo mal, por aquí estarían. Porque aquí tenemos todos los cristales de Limit Drake y a partir de aquí, correcto, a partir del 2000 empezaron a sacar más personajes aún, ¿no? Y es que aquí aún el Blazing estaba en un bastante buen momento, ¿no? El PvP era divertido, para mí... Por lo menos para mí siempre fue muy divertido, había bastantes variedades de equipos y tal, no sé, me parecía bastante interesante. Siempre se acaba utilizando lo mismo, pero bueno, como en cualquier juego PvP, ¿no? En cualquier juego PvP vas a acabar jugando lo que está más fuerte y es totalmente normal, pero bueno, sin más, es lo que hay que hacer. Lástima que se cerrase el juego cuando llegaban las unidades más chulas, por lo menos para mí. Eran unidades muy, pero que muy chulas. Y en general, pues, ahí se quedó, ¿no? Naruto Blazing. Como os mencionaba, os quería enseñar esta pequeña carpeta, que es donde tengo absolutamente todas las cosas que había de Naruto, porque las tenías todas guardadas. Y aún las conservo, ¿eh? No he borrado absolutamente nada. Como estáis viendo, por aquí tendríamos, pues bueno, todos los banners del juego. Banner que iba saliendo, banner que me iba guardando. Fijaos en este Daypil Fools, que estaba súper chulo. Nunca conseguía estos personajes. Y es que Naruto Blazing empezó a hacer este tipo de eventos en las etapas finales de su vida, cosa que siempre me dio bastante rabia, porque durante el juego, sí, había algo de fanservice, pero nunca nada realmente espectacular. Nunca muchísimo, muchísimo fanservice. Y luego llegó esta fase final del juego, en la que empezamos a ver ese tipo de fanservice, eventos de Daypil Fools, que si el meca Naruto, que si personajes vestidos de RPG. Cosas que realmente, pues bueno, a mí por lo menos me parecían bastante, bastante chulas. Y aquí, pues bueno, personajes Blazing Awakened, Blazing Festival, aquí tendríamos los banners de los Blazing Fest, que estaban súper, súper chulos. ¿Esto qué es? El décimo sexto renacer. Al final nunca ocurrió, ¿eh? Al final el juego acabó cerrando, por desgracia. Pero bueno, un montón de banners que teníamos guardados por aquí, de los cuales, de cada uno, conservo unos recuerdos distintos. Y la verdad es que, bueno, que son especiales para mí, ¿no? De hecho, pues bueno, también conservo, obviamente, lo que serían los personajes como tal. Y es que tengo aquí todas las cartas, los bosses del Ninja Rogue, que daban bastante por culo. El que más daba por culo siempre era Kaguya. Era la diosa conejo, que precisamente por aquí no la tengo. Este también daba por culo, ¿eh? El Yubi también daba bastante por culo. Pero si no... Por lo menos el que más me molestaba a mí era Kaguya. El que más me molestaba a mí era Kaguya. Pero aquí hay cosas bastante interesantes, ¿eh? Aquí tendríamos las cartas, los tres y los cuatro estrellas. Ya os digo, lo conservo absolutamente todo. Los tres y los cuatro estrellas, los cinco estrellas con y sin Awaken, y luego los seis estrellas. Esto también estaba súper... Yo de vez en cuando me meto en esta carpeta y me pongo a mirar todos los personajes que tenían artes realmente increíbles. Están ordenados por orden alfabético, así que evidentemente nos van a parecer prácticamente siempre los mismos. Pero bueno, cartas realmente preciosas a las cuales, pues bueno, no podemos tener acceso ya. Hay el Madara, el Tobirama a este pocho. Hay el Tobirama a este pocho que regalaron en el segundo aniversario y a partir de ahí siguieron regalando como auténticos desgraciados. No sé, sinceramente, espectacular. Buah, este Shisui es espectacular, ¿eh? Era buenísimo también. De las mejores cartas skill del juego. Aquí tenemos todos los Sasuke, que no hay pocos, evidentemente. No hay pocos Sasuke, Sasori, Sakuras... Un montón de personajes, ¿no? En fin. Tampoco quiero que este vídeo se alargue en exceso. Simplemente quería, pues eso, compartir un poquito de... de esta nostalgia que aún mantengo. Y a lo mejor lo que hago, si veo que me lo pide alguien en los comentarios y que es un comentario muy apoyado, oye, igual si queréis os subo esto a un drive y lo dejo público para que tengáis todas las cartas, porque yo sí que las tengo todas, yo las conservo absolutamente todas, para que podáis tener todas las cartas del juego guardadas para vosotros, para uso personal, porque os gusta de vez en cuando ver los Splash Arts. Así que si veo que... si veo que este vídeo es muy apoyado, os dejaré una carpetita en drive y lo dejaré en un comentario fijado o haré otro vídeo para tal, o lo compartiré por Twitter, donde sea, para que tengáis acceso a todos los personajes del Blazing que siempre hay un detallito, las afiliaciones que nunca terminaron de brillar, nunca hubo... pues este personaje, si tienes personajes ninja, de Coroja, pues te bustea un X por ciento o algo así, sería bastante interesante, pero nunca llegó, por desgracia. Y aquí tengo, pues bueno, de todo, aquí tengo de absolutamente todo. En fin, una carpeta que está llena de maravillas, como por ejemplo este meme que compartí el otro día por Twitter, que ha envejecido muy mal, porque de estos dos juegos que se pusieron en su momento aquí para hacer como que Naruto Blazing cerraba y se iba, y que estos eran la nueva era, ¿no? El The Strongest Hero y el 7 del DC Grand Cross, el The Strongest Hero ha durado un año, por desgracia, no ha durado más. Y el Grand Cross, pues bueno, ya sabemos que sigue ahí, a pesar de que no lo disfrute yo tanto, ¿no? Y también os voy a dejar este videíto, que es un... os lo dejaré en un comentario fijado, os lo dejaré en modo de tarjeta, para que cliquéis, porque es la despedida del Blazing, un vídeo que sinceramente disfruté muchísimo haciéndolo, que tiene, pues bueno, de los momentos que más he disfrutado jugando al Blazing y también muchísimos otros más, no os penséis que aquí está todo, pero la verdad es que aquí, pues bueno, se ve la evolución del Kaze, ¿no? Se ve la evolución del Kaze. Y de hecho tengo en una carpetita también, en un disco duro externo, que lo tengo guardado, el directo entero en el cual... ¿accedimos? No, ¿cómo se dice? En el cual reaccionamos, en el cual nos despedimos del Blazing, ¿no? No sé qué haré con eso, sinceramente eso creo que me lo voy a quedar para mí, pero bueno, insisto, si alguien quiere que le comparta lo que serían todos los PNGs y demás que tengo de por aquí de Naruto, pues oye, que me lo deje en un comentario y si veo que el vídeo es muy apoyado igual me animo a subirlo. Nada más, muchas, muchas gracias por ver este vídeo, el Kaze del pasado se despide, vamos a quitar esto porque de hecho me da un poco de rabia, esa escena me da un poquito de rabia, han pasado los años muy mal, me han tratado muy mal, pero bueno, ha sido muy divertido. Muchas gracias por todos estos años, gente, de verdad, os lo agradezco un montón, independientemente de lo que pase este sábado, seguiremos aquí y lo que nos ha, lo que ha unido Naruto, que no lo separe Bandai. Muchas gracias por ver el vídeo, gente, espero que os lo hayáis pasado guay y nos vemos mañana en el último vídeo de la cuenta atrás con el mejor juego de Naruto, realmente, es el mejor, es lo que hay, es el mejor. Nada más, salió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!